Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resaltar de fábrica desde el mundo del Cobre y tu ubico U-Pulse. Para eso apagamos el dispositivo, de esta manera, y después de eso mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, así esperamos hasta que el dispositivo en la pantalla aparezca el logotipo de Wico, suelto los botones y así el dispositivo entra en el modo recovery. Para navegar en este modo vamos a usar los botones subir y bajar el volumen y confirmamos nuestra elección con el botón encendido. Como decía, estamos en el modo recovery y lo pone aquí arriba. El modo está en inglés, no existe en español, entonces de estas opciones elegimos Wipe Data Factory Reset, es la quinta opción de aquí para borrar todos los datos y después de eso elegimos esta opción Yes, confirmamos, esperamos un poquito y después de eso elegimos la primera opción Reboot System Now. Confirmamos entonces con el botón encendido y así esperamos. Y como ves, el proceso de resolución completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.